Las noticias de la música, el cine, el arte o lo que sea que le interesa a la generación Gamba. Acá llega otra Cultura Gamba. Rondamón es una de las bandas reggae del momento. Su último material fue producido por Néstor de Nonpalidece y Domingo, cantante de Rondamón, nos contó cómo fue trabajar con este productor. Es la primera vez también que trabajamos con un productor y en este caso fue Néstor, el cantante de Nonpalidece y Adrián, que es el productor también de ellos. Así que la verdad es que la experiencia es buenísima. La verdad que estuvo buenísimo, como te decía hoy, poder hacer algo prácticamente juntos. Ellos aportando su experiencia de tantos años ya en la escena y nosotros que estamos con esa energía renovada, está buenísimo también. Hablando sobre la escena musical actual, Domingo nos respondió a una de las mayores dudas del ámbito. ¿Por qué pasó el furor del reggae? Puede ser que haya pasado ese pequeño furor que hubo hace unos años, pero para mí pasó, pero porque se instaló el género. Ya a nadie le parece raro que el reggae suene las radios. Como que es un género que la gente lo conoció, hubo esa revolución que explotó y después lo aceptó y ya se quedó como un género más. Entra en gamba.fm para enterarte más sobre los artistas que te gustan, además de un montón de concursos que tenemos para vos. Gamba.fm Acá estamos todos.